Hay algo que todos tenemos en común y que todos vamos a tener que enfrentar en algún momento de nuestra vida, que es la muerte. En mi caso, siempre he tenido gran dificultad con aceptar no solamente la muerte de personas allegadas, seres queridos, sino también mi propia mortalidad. Por eso quedé tan y tan impactada cuando leí el libro Paula de Isabel Allende sobre lo que fue la atroz experiencia de la convalescencia de su hija y su posterior muerte. Hoy, la autora en español más leída de todo el planeta viene a hablarnos precisamente sobre ese tema, sobre cómo hay vida después de la muerte. Isabel, qué gusto tenerte aquí en NC Live. Gracias, me encanta estar contigo. Igualmente, sabes que te tengo una gran admiración durante tantos años de leer tus obras y creo que de todas las que he leído, la que más me impactó fue tu libro Paula, que habla sobre lo que fue la amarga experiencia de la pérdida de tu querida hija. Y para mí fue impactante porque todo el mundo que me conoce sabe que me cuesta mucho aceptar la muerte, no solamente la de las personas queridas, las personas que aprecio, sino también la mía propia. Cuando te pasó todo esto con Paula, ¿tú podías lidiar con la muerte o fue algo que tuviste que aceptar sobre la marcha sobre fuego? Yo creo que no había pensado verdaderamente en la muerte, sino vagamente, vagamente. Y cuando Paula se enfermó en Madrid y cayó en coma, no pensé que se iba a morir. Estaba segura de que iba a despertar, de que íbamos a empezar otra vida con ella. Por último, cuando me entregaron a Paula en estado vegetativo, me la traje desde Madrid hasta California con cambio de avión en Washington. Imagínate una persona en coma. Hoy día eso sería imposible, pero esto fue antes de lo de las torres del 11 de septiembre y se podía todavía hacer. Y aún entonces cuando llegué con ella aquí pensé, bueno, habrá en Estados Unidos alguna manera de ayudarla. Vamos a salir de esto. Pero llegó un momento en que tuve que aceptar que la única salida para mi hija, que estaba atrapada en un cuerpo que no funcionaba y en un cerebro que no funcionaba tampoco, era la muerte. Y empecé a pensar en la muerte, primero con terror y después como una liberación para ella. Una liberación para ella y un terrible dolor para mí, porque lo que uno quiere es aferrarse, te fijas, y que viva lo más posible en el tiempo, aunque la calidad de vida sea pésima. Y llegó un momento en que se fue nomás, pues. En ese momento muchas cosas cambiaron para mí, María Celeste, cambió mi idea de la muerte, porque ella murió tranquilamente en mis brazos. Y muy poco después nació una nieta mía en la misma pieza y yo la saqué de adentro de la mamá, como había visto nacer a mi otra nieta también. Cortar el cordón umbilical y esa sensación de que hay, de que es un momento sagrado, de que es un momento en que se detiene el mundo, se detiene el tiempo y algo pasa. Alguien viene del más allá y nace a esta vida o alguien se va a otra vida. Y los dos momentos son similares. El nacimiento de mis nietas fue como la muerte de Paula, un momento sagrado y misterioso. Y se me quitó el miedo, se me quitó el miedo a la muerte propia, completamente. Después de eso, recientemente, me ha tocado la muerte de mi madre y de mi padre, y los dos murieron en mis brazos. Y fue un honor y una alegría estar con ellos en ese momento. Y no tuve ningún miedo. Y ellos, mi padrastro sí, él estaba aterrado, no quería morir. Pero mi mamá, que estaba completamente lúcida, como un par de días antes de morir, me dice, Isabel, ¿me estoy muriendo? Yo le dije, sí mamá, ¿tienes miedo? No, me dijo, estoy contenta y tengo curiosidad. Y eso es lo que siento yo ahora. Estoy contenta con mi vida, contenta con la idea de que me voy a morir. Y curiosidad, por saber lo que hay al otro lado. Cada vez que uno pierde a un ser querido, como los que mencionaste ahora, uno se pregunta, ¿por qué? ¿por qué? Por lo menos yo me lo pregunto, yo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se quiere morir? No, la pregunta debe ser precisamente, ¿para qué? Porque detrás de cada pérdida hay una enseñanza. En el caso tuyo, ¿cuáles son las enseñanzas después de esas pérdidas? Yo nunca me pregunté, ¿por qué lo de Paula? Porque la tentación es decir, ¿por qué me pasa a mí esto? Yo no merezco esto, Paula no merece esto. ¿Por qué no? La muerte nos pasa a todos. Todo muere en la naturaleza, tarde o temprano. La muerte de un hijo es el dolor más antiguo de la humanidad, el más común y el más antiguo de la humanidad. ¿Por qué no me iba a pasar a mí? ¿Qué tengo yo de especial para estar libre de esa posibilidad? Puede pasarme a mí o a cualquiera. Así que nunca me pregunté por qué. Y el para qué no vale la pena preguntárselo, porque todo muere de todas maneras. Entonces, ¿por qué pensar que la muerte de otro es para enseñarme a mí una lección? Eso es estarse mirando el ombligo demasiado. No tiene nada que ver con lo que yo sienta, ni con una lección para mí. Es lo que sucede. Es un hecho. Y ese hecho hay que aceptarlo, porque no hay alternativa. Y al aceptarlo, con el corazón abierto, hay una especie de tristeza dulce, que no es la tristeza angustiosa de quien rechaza el hecho. Y esa tristeza dulce, que llevo bajo la piel como una ternura casi, es la que me acompaña siempre. Es Paula, la presencia de Paula, la presencia de mis padres. A las personas que están en una situación en este momento, con un ser querido, que está gravemente enfermo, como te pasó aquí con Paula. Tú tuviste la catarsis de escribir, de escribir el libro Paula. Eso seguramente fue duro, pero fue liberante también. ¿Tú les recomiendas a las personas que pongan su pensar, sus sentimientos por escrito también? No, porque no todo el mundo puede hacerlo. No todo el mundo tiene el hábito, ni quiere hacerlo tampoco. Hay gente que lo hará, que escribirá, o sea, hará una canción, o plantará unas flores, o no hará nada de eso, sino que simplemente va a contarle su historia y su pena a otra gente. Lo que yo siempre digo, que lo más que me ayudó en la época, fue lo terrible de Paula, fue la compañía. El que tanta gente se me acercó. Da un poco de miedo acercarse a la persona que está en duelo. Uno siente que puede molestarte, fija que no quiero intervenir. ¿Qué le voy a decir? Me da como pudor, que no sé qué decirle. No importa lo que le digas, nada más que estar cerca. Y yo creo que lo más importante es compartir el duelo. No aislarse, no meterse para adentro, sino que dejar que del corazón roto derrame todas las lágrimas que sean necesarias. Es difícil caminar ese camino del duelo, pero eso que estás diciendo es muy bueno, el compartir, el no embotellar por dentro, no quedarse con eso por dentro. Porque yo creo que lo que más ayuda es pasar de la desesperación a la aceptación. Y eso para muchas personas, como en mi caso, es difícil. Es difícil. Pero si lo compartes, te das cuenta de que todo el mundo tiene dolores y pérdidas, que no estás sola, que todo el mundo puede compartir contigo lo que estás sintiendo, que no eres única, que tu dolor no es mayor que el dolor de otros y que es parte natural de la vida. Perder es como ganar, es parte natural de la vida. Yo te quería preguntar sobre, ahora que tú has entendido eso, ya entonces no le tienes ningún miedo a la muerte en absoluto. ¿A la muerte mía? ¿A la tuya? No, ninguno. ¿Te sientes preparada para eso? Sí, como mi mamá. Estoy contenta con la vida que he tenido y tengo curiosidad. Ahora, quisiera tener algún control sobre mi muerte. Con esto quiero decir, quisiera morir, por ejemplo, en mi casa, con mi hijo. Morir sin dolor. Morir sin molestar a todo el mundo. Esos son los deseos, pero de ahí a que se cumplan, tal vez no se van a cumplir. No sé. ¿Tú eres de las que tienes ya planificado, que has dejado saber cómo tú quieres que sean las cosas el día que ya no estés? No. Después que me muera, ¿qué importa? Le tocará. Yo no creo que después de la muerte nadie se vaya a acordar de mí más allá de cinco minutos. Y está bien, tiene que ser así. Bueno, yo en mi caso quiero que esos cinco minutos estén bien organizados. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieres? A ver, dime. No sé, no sé. Te digo, me cuesta aceptar la muerte. Para ti que la has aceptado ya, pues esto suena ridículo y loco, pero a mí me cuesta. Lucho contra ella y, por ejemplo, yo le he dicho a mis hijos cuando me muera, quiero que todos sean flores blancas, quiero que toquen esta canción, quiero que toquen... Tú no vas a estar ahí para verlo. ¿Qué te importa? Quiero que se emocionen de cierta forma porque rehúso, rehúso morir. Entonces quiero seguir viviendo y esa es una forma loca de prolongar esa idea estúpida. ¿Me cuesta? No, no, no. Tú vas a seguir viviendo en el corazón de tus hijos y tal vez, tal vez en el de los nietos. Sí, espero que así sea. Yo te iba a preguntar ¿qué tú le dices a las personas que en este momento se sienten que son ellas las que están enfermas o las que tienen una situación de salud seria y que están escuchándonos a ti y a mí hablar sobre esto y no logran reconciliar o encontrar esa paz que ya tú encontraste y que tu abuela tuvo? Eso es muy difícil dar un consejo porque cada caso es diferente. Yo creo que lo más importante es enfrentar ese paso sin dolor porque el dolor físico ocupa todo, todo el espacio y no te queda ya nada de espacio para la paz interior, para encontrar una razón espiritual, para buscar la ayuda espiritual que se necesita. Yo creo que para todo en la vida hay que prepararse un poco y así como nos preparamos para casarnos, nos preparamos para tener hijos, nos preparamos para tanta cosa, hay que prepararse también para la muerte y en algunas culturas es parte de la cultura eso. Nosotros vivimos como vives tú, negando la muerte, no queremos hablar de eso, no queremos que nos pase, pero nos va a pasar igual. Entonces, ya que nos va a pasar, tener una cierta preparación. cuando te digo que mi padrastro murió aterrado es porque nunca creyó que se iba a morir, él se creía inmortal, creía que él era tan importante en el mundo de que el mundo no podría seguir funcionando sin él, así que él iba a tener que seguir viviendo para siempre, será parte de la demencia si tú quieres, pero era esa suposición. En cambio, mi mamá con una gran humildad aceptaba que nos vamos a morir todos y por qué ella no, ¿no? Entonces, hay una cierta preparación espiritual que es necesaria. Ahora, cuando uno ya está en ese trance, yo creo que lo más importante es tener ayuda, ayuda de gente preparada para eso, ayuda para no tener dolor, ayuda para tener ayuda espiritual y desgraciadamente con la pandemia no podemos tener la compañía de los seres que nos quieren y que nos sostienen en ese momento. Yo espero que esto pase pronto. Esperamos todos. Pero bueno, parte de mi preparación ha sido tener esta conversación y me ha ayudado a escucharte un poquito. Todavía creo que me faltan muchas conversaciones más, pero ciertamente me ha dado mucho, ha sido muy, he sentido un poco de sosiego escuchando la reacción de tu mamá y ojalá que yo pueda llegar a ese punto cuando me toque. Ha sido un placer compartir esta conversación sobre este tema tan delicado y sobre todo te agradezco tu franqueza y tu experiencia en el tema que es un tema que has aprendido a fuego. Gracias Isabel. Gracias a ti, un millón de gracias por oírme. Gracias. Me encantó como me habló Isabel y me encanta como ella ha logrado dentro de tanto sufrimiento aceptar la muerte que es algo que todos aspiramos a poder lograr. Esta es una entrevista que yo personalmente voy a escuchar en varias ocasiones para que sus palabras se me queden bien grabadas. Espero que a ustedes también les ayude el escucharla. Será hasta la próxima. Gracias.